pues principalmente que busquen a dios y después que no les ahora sí que no se cierren su mente porque una vez que bloquean su mente una vez que cierran su mente hola amigos mi nombre es Héctor y como ya lo vieron en el título del vídeo en esta ocasión les voy a mostrar una historia de una persona emprendedora que la verdad es que vale mucho la pena que la vean ya que nada la ha impedido salir adelante así que vamos les voy a mostrar esa historia hola marco cómo estás hola qué tal buenos días hola qué tal buenos días mi nombre es marco antonio flores y me dedico a vender bolsa para basura y cuántos años llevas vendiendo bolsa para basura marcos este no llevo muchos años de soy honesto apenas llevo 11 meses 11 meses 11 meses y ya que pues la forma en que quedé por el accidente pues tiene muy poco vez lleva un año dos meses un año dos meses del accidente y qué tal se vende la bolsa para basura sí 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 se vende gracias a dios esto me ha ayudado a salir adelante y aparte este sí sí se vende bien yo le comentaba a la gente que tú haces tus sillas y la verdad es que queda muy bien sí 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 este me pues ahora sí que esta la fabrique la fabrique yo entonces este pues si alguien quiere que se le apoye con algún tipo de fabricación de una silla pues estamos para servirles yo recuerdo que tienes una silla normal y ahora ya le pusiste motor verdad sí de hecho sigue teniendo su mecanismo principal porque por lo mismo de que tiene el motor pero en caso de que se me llega a acabar la gasolina o necesite yo este o se descompone el motor pues tengo como moverme y no no me quedo así que parado oye marco y qué consejo le podrías dar a la gente que la verdad es que a veces pone peros para salir adelante y yo creo que tú eres la verdad que siempre que te veo estás trabajando por eso es que la verdad es que te admiramos porque siempre que te vemos estás chambeando estás vendiendo qué consejo le das a toda esa gente que pone peros pues principalmente que busquen a dios y después que no les por así que no se cierren su mente porque una vez que bloquean su mente una vez que cierran su mundo por completo y pues no no tienen por qué tenemos todo un mundo donde nos nos ahora sí que poco a poco nos podemos ir adaptando y pues seguir adelante porque pues si nos quedamos varados somos algo nos volvemos inservibles y desde qué hora empiezas a vender marcos empiezo a vender desde las 10 de la mañana 10 de la mañana ya como vende los paquetes de bolsas 6 por 10 pesos y la verdad es que dos por todo este 3 por 20 y la bote de baño la vendo en 6 por 10 también y la verdad es que yo tengo por todos los lados de puebla es como les para moverte igual con tu mecanismo pues sí de este principalmente por eso fue que se le puso el motor para poderse mover más este más rápido y pues ahora sí sin necesidad de estar esperando un taxi o cualquier otra cosa entonces yo con este ya me muevo en balcones llego hasta la llego hasta san manuel eso es el punto más lejos que llego y de ahí me dedico aquí en san ramón balcones guadalupe san miguel la victoria san miguel castillotla flor del sur este hasta por el castillo todo eso me dedico a vender bolsa para eso ya que esto no es un producto que se vende diariamente en la misma zona entonces si es un producto que tienes que ir buscándole el área no aparte me imagino que tú ya tienes tus clientes recurrentes no sí 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 también gracias a dios ya ya tengo unos clientes que también me compran por kilo en algunas tienditas y pues sí sí porque de hecho yo cuando te conocí estaba bueno yo te conocí en mi taquería porque tú pasabas a vendernos bolsa y la verdad es que por eso dije es es una persona que se admira porque siempre le ando echando ganas y como le digo a la gente mucha gente tiene todo y la verdad es que pone peros no y tú a pesar de tu accidente buscaste la manera de salir adelante y eso es algo que se debe de admirar y de respetar porque muy poca gente después de un accidente le echa ganas no mucha gente después de un accidente o después de algo se caen y ya no se levantan pero tú aún así le echaste ganas y mira la verdad es que yo creo que como tú dices acercarse a dios te ha ayudado bastante y qué tanto te cuesta tal vez en alguna subida un poquito más pronunciada si costaría pero en este caso no pero esto que esto es una silla de ruedas es una silla de ruedas este le adapté llantas de bicicleta que estas llantas pues son mucho más reforzadas que las que trae original una silla de ruedas y pues se le tuvo que hacer el armazón para que tuviera el espacio para este tipo de llantas pero tú todo lo todo existe sí sí toda esta adaptación todo lo que es esta parte de enfrente laterales y sistema de carga está realizado por mi la silla de ruedas pues ya viene fabricada pero la verdad es que el mecanismo que tú le hiciste está la verdad está muy muy bueno en la parte liste su para sol y cuando llueve como le haces y aparte también me recuerdo que tú me dijiste que hacer bocina de verdad y la verdad que que lo que tienes tu bocina tienes tu estereo para componer las bocinas el detalle es el radio técnico y eso me ayuda también el sistema eléctrico pero la verdad que tu carrito está súper bien porque esa tiene su mecanismo de audio tiene todo y la verdad es que muy poca gente sabría cómo hacer algo así porque aparte de que tiene motor tiene su mecanismo para hacerlo manual y la verdad es que eres una persona muy inteligente y voy a dejar tu número acá abajo en la descripción para que cualquier persona que te quiera ayudar o que te quiera comprar bolsa para basura ya sea por kilo por este paquetito o que te quiera donar alguna silla de ruedas lo voy a dejar la descripción para que se puedan contactar con él y lo pueden apoyar que la verdad es que ese tipo de gente es la que la gente que se tiene que apoyar ya este es el funcionamiento con él con el motor aquí ya tiene su si es este se adaptó una motoneta una motoneta se le quitó completamente el puro motor y el sistema que hace funcionar al vehículo el frenado y el aceleramiento y por ejemplo donde tiene el tanque de gasolina el tanque de gasolina es este ah que atrás es una garrafita verdad es una garrafita de 5 litros y pues la verdad no consume mucha gasolina yo desde las 10 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche que regreso a casa este ando todo el día con el motor prendido y me gasto 2 litros 2 litros y medio alrededor de unos 50 pesos 50 a 60 pesos para todo el día ah pues que bueno que la verdad es que pero la verdad es que la inteligencia que tienes para hacer esto está súper yo la verdad no lo podría hacer pero digo aquí cabe recalcar que eres muy inteligente porque esto no cualquiera lo puede hacer tú antes a qué te dedicabas este la verdad tuve bastantes oficios bastantes oficios fui soldador, talachero, lavador y engrasador, radiotécnico, soldador, doblador de tubería, moflero maestro de bicicletas que es mi oficio principal y este gracias a eso fue que me aprendí todo para soldar, para cortar tengo la herramienta también y por ejemplo en un día promedio cuántas bolsas te vendes bueno cuántos paquetes de bolsas te vendes mira honestamente a veces llego a vender no sé unas 70, 80 bolsas 70, 80 paquetes cuando está muy bueno el día pues si me llego a vender las 120, 125 en un día obviamente hay que buscarle verdad es lo que yo le digo a todo el mundo tienes que buscarle y la verdad que también tienes que tener un buen modo para llegar al cliente tú por ejemplo cuáles son tus trucos para vender o sea cómo llegas con el cliente bueno mira a mí me gusta mucho saludar a la gente buenas tardes vendo bolsa para basura les ofrezco tal vez alguna promoción a veces doy 3 por 25 en caso de que la gente pues le agrade pues le dejo los 3 matices en ese precio y este pues ahora sí que todo depende de la gente porque mucha gente está a veces está enojada y pues yo no lo sé entonces sea como sea la persona yo siempre llego con mi saludo y pues ahora sí que ofreciéndolos y me dicen que no muchas gracias y me paso a retirar pero sí pasa verdad que llegas con los clientes y luego te contestan mal o hay gente grosera sí bastante me pasa mucho con honestamente con las mujeres sí bastante me pasa mucho pero pues ahora sí que pues no eso no tiene que seguir adelante exactamente pues ahora sí que si me detengo por ellos pues sí es que por dos clientes malos no te puedes detener exactamente porque muchas veces te agüitas ¿no? sí porque dices no manches llevo media hora vendiendo y no vendo o me contestan mal pero pues ya de repente empieza la racha buena ¿no? sí 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 y ya de repente empiezas a vender a vender a vender exactamente es cosa de echarle ganas y no desesperarse porque esa es una parte importante de los negocios hay que saber durar hay que saber esperar hay que saber este cómo te podría explicar ser paciente tener paciencia ¿por qué? porque a lo mejor todavía no te conocen no te das a conocer pero si te desesperas es mucho peor entonces aquí lo que importa es que tengas paciencia y que seas perseverante y constante o sea en mi caso pues a mí aunque no me digan aunque en un lugar donde paso a ofrecer me digan que no si me vuelve a tocar pasar la próxima semana yo vuelvo a pasar entonces va a pasar el día que te van a comprar sí entonces ser constante paciente y sí se puede sí más que nada es ser constante exactamente porque si pasas ya saben que por ejemplo tú pasas los jueves ¿no? un ejemplo sí sí pues obviamente a lo mejor no te van a comprar hoy pero saben que para el próximo jueves vas a pasar y un día te tienen que comprar y la cosa es ganarse el cliente y una vez que ya los tengas ser amable para que te los hagas tus amigos y también te compren ¿no? sí 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 claro otra cosa por ejemplo yo también te he visto vender aquí en la bodega de Las Torres y ahorita estamos aquí en la bodega de Los Pinos que se encuentra al sur de Puebla sí ¿te dice algo la gente cuando vienes a vender? ¿en qué forma? ajá por ejemplo los de Bodega Orgada te impiden vender o te dicen ¿sabes qué? no puedes vender acá ¿o cómo le haces para vender? ¿sí lo hicieron? en algún tiempo sí sí lo hicieron pero pues ya después ven que pues ahora sí que como te vuelvo a repetir eres constante eres constante ya no te dicen nada pero nunca te echaron a la policía o así no hasta la fecha no sí una vez sí hubo un tiempo donde no te dejaban vender absolutamente ni que te acercaras pero ahorita ya están portándose un poquito más accesibles ¿tú nunca has tenido problemas con ayuntamiento o con la policía que te detenga por andar veniendo en la calle? no, gracias a Dios hasta ahorita no he tenido más conflicto con personas que también son comerciantes una anécdota aquí en la 16 de septiembre y la avenida Margaritas una señora me empezó a ofender porque estaba vendiendo en esa zona ya se dedica a vender masacanes entonces pues me empezó a decirle cosas pero pues no, en ese caso seguí vendiendo pues el sol salió para todos es que muchas veces también la envidia de que tú ven que tienes tus clientes y la envidia es lo que yo creo que es lo más difícil de todo esto la envidia pero si le haces caso es peor la verdad es que la gente en lugar de tener envidia se deben enfocar en vender en echarle ganas y en sacar mejores productos o tener un mejor verbo para vender porque obviamente si tú tienes un buen verbo y un buen producto no necesitas de nada tú solito se vende solo ah exactamente se vende solo y es que mucha gente en mi canal me dice oye es que me da miedo salir a vender a la calle que se lo quiten es lo primero que tienen que quitar el miedo el miedo y la pena exacto no sirve de nada te frena por ejemplo tú la primera vez que lo hiciste ¿cómo fue que te animaste? honestamente si salí con mucho miedo con miedo honestamente ¿por qué? porque pues es algo que no no había hecho pues estaba yo acostumbrado siempre a tener un empleo ¿no? sí entonces es muy diferente el empleo a un emprendimiento pero yo dije va va vámonos lo hice empecé a ofrecer y con las primeras 5 o 6 personas que pasan se te quita la pena es de volada o sea la pena se quita rápido y el miedo pues es rápido de quitarlo igualmente simplemente es lanzarse hacerlo ya conseguiste tu producto ya conseguiste tu ya tienes lo que vas a hacer lo que vas a vender vámonos hacerlo sin importar lo que pase lo que venga yo creo que cuando lo piensas mucho es cuando peor te va ¿no? porque lo estás pensando y si salgo y si no salgo y si se vende y si no se vende es que no debes tener miedo ni pensarlo o sea simplemente estar seguro de que lo vas a vender ¿no? si, si, si claro y por ejemplo ¿tú por qué decidiste vender bolsa para basura? ¿qué decidiste la bolsa para basura? honestamente tenía yo el dinero ¿tienes el dinero? y este mi cuñado él también vende bolsa para basura pero en un grado más más bajo más pequeño entonces me dijo vende ponte a vender bolsa para basura me dijo de a como estaba tenía yo el dinero le pedí el favor que me hiciera el favor de comprarlo y empecé buscar también un producto que se acomode a ti ¿no? la bolsa para basura y vendo bolsitas de semilla de girasol y calabaza ahorita no traje porque el día que tuve que ir a comprar no encontré entonces pero no la traje pero también vendo bolsitas de semilla de girasol y calabaza entonces por ejemplo tú siempre estás en las bodegas ahorrarás o vas por la calle ofreciendo no yo me dedico más estoy un ratito en una zona de ahí ya me dedico a vender en todo lo que es negocios todo lo que es negocios me resulta un poquito mejor que andar ofreciendo entre colonias ya que aquí pues si me dicen es más fácil llegar ofrecer y que te digan sí o que te digan que no a estar esperando a que salgan entonces en mi caso pues prefiero irme por las avenidas las principales donde pues es este hay este pues mucho negocio porque por ejemplo los comerciantes yo también les comentaba eso en los videos que los comerciantes ocupan mucho la bolsa para basura porque obviamente cuando terminan de elaborar tienen que barrer ¿no? y la basura donde la van a echar aparte la bolsa para basura es una necesidad pues todo el día sale basura entonces yo creo que es uno de los productos hay más en negocios de comida entonces un producto ya es como el detergente o como el agua ¿no? todos los días lo ocupamos entonces yo creo que es un buen negocio y qué bueno que te va bien y espero con este video a la gente te apoye igual como comentaba voy a dejar tu número ¿cuántas partes te pueden encontrar y qué días? mira los días lunes me pueden encontrar en toda la zona que es Castillotla Valle del Paraíso San Ramón San Ramón la primera y parte de ¿cómo se llama de aquí? de Guadalupe de este lado los días martes me encuentro en todo lo que es Guadalupe y la 3 Sur los días miércoles todo lo que es la 16 de septiembre los días jueves me dedico en todo lo que es la 14 y los viernes en lo que es la 16 de septiembre y avenida este Las Torres Las Torres oye y otra cosa por ejemplo la gente si no tuviera una moto ¿verdad que pudiera salir con una bicicleta o caminando? de hecho sí hay mucha gente muchos de los colegas que venden también bolsa para basura venden por este caminando y gritando y gritando caminando tengo unos colegas que también venden con su bicicleta entre colonias igual se llevan su bolsita pero la cosa es aquí adaptarse a lo que uno tenga si tienes una bicicleta adáptala exactamente y querer hacerlo porque si no quieres aunque tengas un coche no lo vas a hacer pero si tienes las ganas y la iniciativa vas a buscar la manera de hacerlo ya está caminando con una bicicleta ¿y cómo es que funciona con el motor y con el mecanismo para que...? el mecanismo este es muy libre del motor es muy libre del motor sí entonces no le afecta para nada el que vaya este... ahora sí que en movimiento rápido porque tiene rueda libre como es la bicicleta cuando va sin pedalear los pedales van mal quietos entonces ese mecanismo lo tiene la parte delantera el sproc la cadena y la estrella y ya el motor pues es independiente ese se arranca y pues funciona pero por ejemplo ¿no te pesa que ahorita que ya tiene el mecanismo del motor pesa? no porque tiene el mecanismo que tiene está diseñado para que sea ligero el impulso con los brazos sí por lo mismo son dos estrellas pequeñas con un sproc más grande entonces en las poleas pues hace que esté muy ligero y veo que tiene hasta freno de disco y todo sí porque pues la velocidad es como ya tiene el motor te digo que me vengo con los carros entonces sí tiene que poner los frenos más ¿y tiene en las tres ruedas o nada más en la rueda de enfrente? no, nada más la rueda delantera y trasera estos también en su tiempo llegaron a tener pero se descompone muy fácilmente sí porque si tuviera los frenos de la bicicleta pues no aguantaría ¿no? aparte cuando llueve te voy a hacer algo este disco y este caliper son de bicicleta son de bicicleta todos de bicicleta la tijera es de bicicleta el cuadro es de bicicleta la llanta todo es de bicicleta el freno sí entonces sí sí está funcionando pues bueno amigo quiero agradecerte por regalarme esta entrevista y la verdad que como siempre he dicho este tipo de gente es la que se admira la gente que sale a buscar y que le lucha ¿no? porque muchas veces tienes un empleo y cuando dejas el empleo es cuando sientes realmente el terror de la vida ¿no? porque como tú comentabas hace rato en un empleo pues tienes seguro tu sueldo ¿no? cada ocho días o cada quince días tú sabes que te van a pagar y ya pero aquí es algo diferente ¿no? aparte otra cosa que yo le comentaba a la gente es que mucha gente cree que teniendo un negocio propio tienes más tiempo pero la verdad que no es así no o sea cuando tú tienes un negocio ¿qué tal? tienes que atenderlo tienes que llevar a cabo cuentas tienes que llevar a búsqueda de si si en un lugar no encuentras tu producto tienes que buscar otro lugar donde puedas encontrar el producto ya sea un poquito más barato o al mismo precio para que no porque llega a escasear ¿no? sí sí la verdad que sí yo tengo tres lugares donde tengo que conseguir la bolsa porque si no en uno me voy al otro si no al otro sí y es que la gente mucha gente quiere tener un negocio porque creen que es más fácil es que se fija mucho en la vida de los patrones que ya hicieron el proceso que tienen que hacer ellos pero muchas veces tú no estuviste en el proceso ¿no? y por ejemplo cuando tú no estás en el proceso no sabes que se tienen que levantar a las 5 de la mañana exactamente y muchas veces llega a pasar que nada más sacas lo de la inversión me ha pasado te ha pasado que nada más sacas lo de la inversión y te vas tablas sí y hay otros días que te va bien y dices bueno me fue bien pero muchas veces la gente se va con la finta de que ya vendió pero tienen que entender que aunque tú vendas de esa venta tienes que sacar la inversión lo de tu combustible lo de tus alimentos o sea no todo es ya ganancia entonces también la gente debe entender que no es fácil emprender pero si le echas ganas si se puede exactamente ese es el punto echarle ganas no rendirse ser constante y ser paciente y tener un buen un buen ánimo ante cualquier situación que se te venga ante cualquier persona porque como comentábamos hace rato hay mucha gente que está enojada se despierta de malas y si tú te dejas llevar por esas personas ya ya fue tu día o qué tal los días que llueve pues sí también sales a vender sí tenemos que salir a vender por eso fue que ponemos esto pero igual cuesta ¿no? sí pero pues ahora sí que como te vuelvo a repetir sea cual sea la situación no te desanimes y hacerlo ¿a qué hora terminas de vender? a veces termino temprano a veces termino no tengo un horario puedo terminar desde las 3 de la tarde y puedo terminar hasta las 7 de la noche a veces sí es como comentábamos hay días buenos y días que y a veces que hay días que tienes que echarle un poquito extra porque no salió ni para lo del día pero también pasa que hay rachitas ¿no? que por ejemplo llevas una hora sin vender y de repente alguien te compra y como buena suerte ¿verdad? y como buena suerte te compran hasta 10 paquetes te empiezan a comprar a comprar porque a mí me ha pasado que de repente dices no, no me compran y de repente alguien viene y te compra y ya como que es la rachita ¿no? o sea así pasa uno tras otro uno tras otro entonces yo siempre les digo a veces lo que no vendes en una hora en 10 minutos porque llega gente que a poco no dicen ¿sabes qué? dame 5 dame 6 paquetes pues quiero agradecerte mucho esta entrevista la verdad es que yo siempre te he admirado como te digo siempre te he visto bueno yo te conocí en mi taquería porque me vendías bolsa para basura pero siempre que paso por la 16 de septiembre o por las torres te veo que ahí vas y la verdad es que siempre he admirado eso porque digo no todos inclusive a mí me falta a veces valentía para hacer muchas cosas ¿no? y tú tienes mucha valentía aparte Dios te ha dado mucha inteligencia para hacer todo esto bastante gracias a Dios he hecho todo esto siempre tener un pensamiento positivo y con eso sales adelante ¿no? pues quiero agradecerte mucho amigo y espero la gente te apoye gracias gracias amigo adiós cuídense mucho y que Dios los bendiga gracias 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 cuídense mucho igualmente que Dios los bendiga cuídate hermanito pues espero les haya gustado esta historia amigos la verdad es que es una historia de aprendizaje es una historia que nos enseña mucho él a pesar de su accidente la verdad es que no le quise preguntar más sobre ello por respeto a él pero a pesar de su accidente es una persona que le echa ganas que no tiene pretextos para salir adelante yo la verdad es que lo conocí en mi taquería porque no le vendía bolsa para basura y desde ahí dije es una persona que la verdad vale mucho mucho y como emprendedor es de las personas que siempre nos va a enseñar a nosotros a todo el mundo siempre nos va a estar enseñando que la vida nos va a poner trabas pero uno sabe si las acepta y se rinde o si las brinca y sale adelante la verdad es que él siempre lo veo vendiendo todos los días yo siempre lo veo vendiendo así que es una persona que la verdad merece todo nuestro apoyo así que espero lo puedan apoyar aquí voy a dejar su número y los lugares donde lo pueden encontrar para que si pueden apoyarlo con alguna serie de ruedas para que la modifique o si lo pueden apoyar comprando bolsa para basura así que espero les haya gustado este video no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que gracias gracias